¡Chino Jovino! ¡Alejandro, llenemos fuerte el aplauso, Marianito! ¡Hola, Chino, amigo! ¡Hola, Chainís! En situación de aeropuerto. En situación de aeropuerto. Bien, bien, querido. ¿Cómo estás, Chinito? Como los extraño, esa banda. Nosotros también. Y lo que estás haciendo, bueno, contanos en Europa qué estás haciendo, ¿dónde estás precisamente ahora? ¿El aeropuerto? Bueno, ahora mismo estoy en el aeropuerto de Atenas. Le doy un poquito de vuelta a la cámara. Mirá. Hola, señores del aeropuerto. Tengo vuelo para Barcelona. Ahora, en un principio iba a estar demorado 40 minutos, pero se volvió a activar. Y acaban de llamar para abordar. Así que vamos a hacer que esperen un poquito de vuelo. Hasta que no griten a Alejandro Giovino. Hasta que no griten a Alejandro Giovino por los altopadales. Claro, claro. Ya estás, digamos. No, no estás tampoco para tanto. Ya estás en la crem de la crem de los fotógrafos internacionales, Chilo. Vos sabés que van a dejar. No le importa un carajo. Estamos viendo imágenes, amigo, de la cobertura que realizaste. Contanos, bueno, contanos a la gente qué estás haciendo hoy con AIPS Media Member. Member para justamente fotógrafo de los pocos que hay en el mundo para ir a la final. Claro, claro. Member, ya sé, te digo. No me aclaré eso, boludo. Pará, que ya sé. Pero Member, digamos, lo estoy viendo ahora. Por eso. Ya me di te englego. Aparte es AIPS o AIPS. AIPS, digamos. Pero contanos, contanos qué estás haciendo. A ver, un resumen un poco de lo que hacía yo allá para que la gente entienda un poco por qué estoy ahí metido en una final de UEFA. En Argentina estaba trabajando para una agencia de comunicación que se llamaba Inventiva. Se sigue llamando Inventiva. Y dentro de los clientes que teníamos en esa agencia hacíamos coberturas y el contenido para el Club Atlético Colón. Y también a veces teníamos la posibilidad de hacer algunas cosas para Conmebol. Y, bueno, otras marcas más también. Más que nada deportivo. Nos dedicábamos bastante al deporte. Hace un año más o menos me vine a vivir a Europa a buscar nuevos horizontes. Como dicen todos, el mismo horizonte. Nada más que tal. Y, bueno, entonces empecé a buscar la manera de tratar de continuar este trabajo que estaba haciendo. Y una de las cosas que tuve que hacer fue acreditarme como miembro de AIPS. AIPS, ¿qué es? Es lo que sería FAPET en Argentina. Se la estoy complicando, no estoy dando ninguna respuesta. Sí, sí, sí. Pero FAPET Argentina sería la Federación Argentina de fotógrafos de prensa y deportistas. Y a nivel mundial está asociada o está conglomerada junto a una asociación que se llama AIPS, que es la Asociación Internacional de Fotógrafos Deportivos. Y para ser miembro de eso tuve que hacer un montón de quilombos, 50 millones de mails, presentar pruebas, ADN, un pelo de mamú, viste, todas esas cosas. Hasta que me lograron aceptar. Lo que pasa es que, a ver, no todo el mundo tiene la posibilidad, más allá del talento que tenés, esto hay que destacarlo, no todo el mundo tiene la posibilidad de ser, a ver, más allá de todos los mails, las etapas que vas consolidando, digamos, para llegar. Se cortó por la comunicación y no sé si es bueno o malo. No, pero te estoy diciendo que sos talentoso. Qué flaco, digamos, todos los jovinos son iguales. Estos vagos son cortados. Para colmo te llevaste, digamos, el jovino más talentoso te lo llevaste ahora, está Coco ya. Ahora está en visita. Coco Chanel. Ve a ver, que pita. Lo que debe ser ese muñeco allá, mamita. No, bueno, pero te decía, a ver, para que entienda la gente, no es cualquier fotógrafo o no es cualquier evento. Estamos hablando de una final de la UEFA, una de las tantas premiaciones que está todo el mundo en bilio para poder llegar y todos se quieren inscribir. Todos se quieren inscribir a esa final. Que llegó Fiorentina contra un equipo griego. Contra los olimpíacos. Y en ese sentido es bastante difícil porque por más que vos seas miembro de la IPS, eso como que te da una certificación, te da un aval y te da cierto peso cuando vos pedís la credencial, pero no te asegura la credencial. Cuando son finales o cuando es una competencia UEFA, en este caso, vos te tenés que pedir la certificación a través de UEFA y para eso primero te tenés que hacer miembro del Media Channel, que sería lo que, como el canal de noticias de UEFA, te tienen que aceptar. Eso a través, a la vez lo tenés que hacer de, o sea, ya tenés que tener como tu propia empresa, página web, mail corporativo, si no, no te dan bola en UEFA. Después de ese paso, en mi caso, quería ser fotógrafo de UEFA, te piden que empieces a mostrar pruebas y que mandes links y copias y archivos originales de fotografías tuyas realizadas en los últimos tres años y también artículos periodísticos donde fotografías tuyas hayan usado y esté tu nombre en esos links. O sea, los créditos. Los créditos de la factura. Que no siempre, esto hay que decirlo también, en un mundo muy egoísta, que es el de los medios de comunicación, los créditos no abundan, Chino, los créditos no abundan. No, no, no. Bueno, yo tuve suerte, mala suerte y suerte, de que mi crédito no aparecía en muchos lados que estaban mis fotos, pero esto te doy también la mano derecha a vos, por medio tuyo y de muchos más amigos que me quedaron en medios de prensa de Santa Fe, logré contactarlos, pasarles los links y decirles, che, esa foto es mía, hay posibilidad de que pongan el crédito porque necesito demostrar que esa foto es mía. No, pero esto, por supuesto, a ver, ¿quién va a negar, digamos, el crédito de un profesional? Hoy en día, te digo, no abundan, pero tenés la posibilidad, a ver, como fotógrafo, de cubrir uno de los eventos únicos que tiene el calendario deportivo mundial, sobre todo en el fútbol, lo que es el epicentro del fútbol en Europa. O sea, listo, el chino ya llegó. Odio. Loco, más vale. Los egoísmos se quedan, dejan de lado, me parece, ¿no? Es lo primero que yo pienso. A ver, tampoco, a ver, yo podía haber entrado a ser aceptado o no, y está bien porque cuando hice todo eso que mandé para hacer todos los links, la captura de pantalla, los archivos, mis documentos, eran muchos, realmente fueron muchos días, casi un mes de presentar acreditaciones, y mails de ida y vuelta con UEFA, y después tampoco es tan sencillo. O sea, cuando llegamos, nos dimos cuenta que éramos casi 300 fotógrafos en total, la mayoría, obviamente, que cubrían cada uno de los equipos, pero también había muchos medios de Europa y medios mundiales, había gente de todos lados, y eso, la verdad, que estuvo muy bueno. Bueno, creo que en eso es lo que yo me llevo más satisfactoriamente de esta experiencia. Quiero ver un poquito el contenido que me enviaste, y enviaste a la producción, porque es realmente... Ahora le decimos al avión que no despegue. No, pero es impactante, o sea, realmente, es otro mundo realmente, Chinito, lo que estás viviendo es no solamente una experiencia profesional, sino como persona única. O sea, contá lo que significó esto, lo que viste. A ver, llenanos en la cabeza con imágenes todo lo que viviste como profesional y como persona. Bueno, lo primero es que yo tuve la posibilidad de cubrir finales en Argentina de fútbol y también eventos de Conmebol, y tengo que decir, y esto no quiero que suene mal, pero la verdad que esta experiencia fue mucho más gratificante y más profesional. La final fue ayer a la noche, el miércoles, y yo tenía que estar en Atenas el martes para poder buscar la acreditación. Obviamente, perdón, cuando me dijeron que estaba acreditado, ya te mandan tipo un listado de tareas que tenés que hacer, horario de los que tenés que estar, cosas que tenés que presentar, igualmente, por más que ya te haya acreditado. Una de esas cosas era estar el día anterior al partido para buscar la acreditación cerca del estadio, y después te dicen, bueno, el día del partido, que era a las 10 de la noche, me hicieron ir a las 5 de la tarde para hacer un reconocimiento total del estadio, y después te instalan en la zona de media, que es un sector espectacular, lleno de lo que necesites para trabajar, está ahí, perfecto. Y después tuvimos una reunión de briefing, tipo un briefing de prensa y de media con la UEFA, donde te explican todo lo que va a pasar en el evento, y te dan tipo una serie de ítems de esto puede ser y esto no. Y el esto no, no es como en Argentina, que a veces nos mandábamos, ¿viste? Decir, paso por acá total, me van a tirar la oreja, me van a arretar y nada más. La trampita, la viveza criolla. Claro, la ventajita. Claro. Chicos, esto no, y el que lo hace, no lo acreditamos nunca más a un partido UEFA. Claro, está el aviso. Yo me quería, yo tenía unas ganas de robarme el pretal, el chalequito, estaba espectacular, decía, final, todo. ¿Sabés cómo dije? Me parece que no me lo voy a robar. Después de ese aviso, me parece que no. No, no, dije no, lo compro en alguno de los pakistaníes, que ya tiene la copia, seguro. Estamos quedando bien con la comunidad pakistana. La copia oficial tiene. Es pakistana, ¿eh? No, me llevo muy bien, me llevo muy bien. ¿Cómo es ese crisol? Siempre con lo que están, ¿viste? ¿Cómo es ese crisol de raza? Porque, a ver, vos ahí te codeás con un montón de profesionales de todo el mundo. ¿Qué encontraste, digamos? ¿Argentinos? ¿Argentinos cuántos había? Encontré, no, argentinos no había ninguno. Encontré gente, muchos de la India, trabajando para Reuters, la agencia Reuters. Una dinamarquesa que después la crucé por Instagram y es espectacular el trabajo que hace. Varios yanquis y después uno de África, no me acuerdo de dónde carajo era, creo que de Sudáfrica, australianos y también, bueno, muchos italianos y griegos. Hay que tener en cuenta que la final era en Grecia y uno de los equipos que llegó a la final era griego. entonces era como que estaba bastante bancada la localidad. Sí, los anfitriones se hacían notar. Se ponían los coditos. Los anfitriones se hacían notar. Sí, se ponían los coditos. Pero igual, en eso noté bastante complicidad y se portaron todos bien. No hubo nada raro. Chino, y... Estuvo muy bueno. Esos contactos te quedan. Te quedan absolutamente para futuro. Sí, obviamente lo que hay que hacer es empezar a intercambiar. Claro. El partido era a las 10 de la noche y nosotros estábamos 5 horas antes en el estadio sin poder hacer nada. O sea, más que hablar con nosotros, recorrer la cancha y no mucho más preparándote. Entonces son 4 horas que estás hablando, 5 horas que estás hablando con los demás medios de prensa y es contactos. Y el lenguaje, la lengua es... Es inglés. Inglés. Inglés, te iba a decir porque, a ver, le dijiste las personas de India, Dinamarca, Australia, sí, la única forma. Inglés. La única forma. Porque yo digo, bueno, para explicarle a la gente vos estás radicado ahora en Barcelona. En Barcelona, sí. Bueno, uno de los videos esos que les mandé a ustedes para producción era justamente el video donde está hablando uno de los, no sé, que es encargado o algo así de UEFA, que es el que nos dio la charla a todas las medias y el tipo hablaba todo en inglés y al lado tenía un traductor griego, pero después el resto, arreglate, si no, no sabés inglés. La verdad que tengo que agradecer a mi vieja que me mandaba inglés. y claramente nos fuimos a la misma profesora que vos y entendí todo. Pero si no entendí... I don't understand. I don't understand. The cat is under the table. The cat is under the table. It's a dolphin. It's a dolphin. Depends on each is blue. Someone radio. Decían, yo que tengo la risa fácil, yo imaginaba todas las situaciones de ahí, de todo mi amigo que no habla en inglés. No, acá no es. Escuchame, antes de hacerte la pregunta del millón, Sergio, digamos, hacer una pregunta, digamos. ¿Ya sonaron los altoparlantes con tu nombre o todavía no, chino? No, todavía no me trajeron la pena. Igual, una sí, una sí, una sí. No, dos, dos. Pero no fueron graves. Una porque me acerqué antes de tiempo a hacerle la foto a la copa y la otra porque me crucé a ir a dos, porque yo le dije, ¿qué? No, 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 quiere consultar algo en una chagua. No, no le quiero consultar, le quiero advertir. ¿Qué? Advertir, advertencia. Más que perder el vuelo, yo tendría miedo que Coco llegue antes que vos, porque vas a llegar y el departamento va a hacer una fiesta. Coco está ahí en el departamento y me está comiendo todo. Ah, ya está ahí, ya llegó. Sí, yo llego a Barcelona como a las dos de la mañana, olvidate. Qué duro, o sea, y quería ir a la final, me parece, me imagino, Jovino, Jorge Jovino. Y quería, pero estaba medio complicado, porque no son baratos los pasajes, los pasajes para, de Barcelona a Atenas no son baratos, no tiene buenos horarios, era medio, medio un plan chino. Bueno, pero igualmente, digamos, estamos viendo las historias que está colgando el señor Jorge Jovino y está haciendo, digamos, una especie de, de rueda turística en Barcelona. Sí, por lo menos está conociendo todo, vía un museo, realmente. No se está conociendo, pero que se está divirtiendo, se está divirtiendo. Es imposible que no se pueda divertir. Che, Chinito, a ver, ¿qué decís? O sea, ¿cómo, si hay una persona que piensa irse a Europa? ¿Cómo es la vivencia de irse a Europa? Vas al tuntún, decís, bueno, yo estoy cansado de la Argentina, por esto lo hemos hablado muchas veces vos y yo, pero quiero que lo digas, o sea, acá al aire. ¿qué significa decir, bueno, tomo la decisión de irme a Europa y voy a ver si puedo crear un vínculo laboral? ¿Qué le decís a los santafesinos, argentinos? Esto, vos en lo personal ya me conocés hace muchos años y sabías que esta decisión yo ya la tenía tomada. Era cuestión de tiempo de que la realice. La vida acá, yo a todos le digo, no es ni buena ni peor, es diferente. Porque vos podés tener una muy buena vida en Argentina y una vida igual o peor o mejor en Europa. Eso no depende tanto del lugar, sino de tu capacidad y tus ganas y de cómo estás viendo las cosas. Yo en lo personal, cuando vine, ya tenía trabajo, así que vine con esa facilidad y también con un departamento casi listo para que entre. Que la verdad que tengo que agradecer eso porque no es tan fácil de conseguir, se lo tengo que agradecer a mis vecinos de Santa Fe que me lo consiguieron, que ya estaban viviendo acá los Carrara. Y después, en el día a día, hay algo que a todos mis amigos les digo y es algo muy loco, que el primer mes te deja de doler la cabeza. A ver, ¿cómo es eso? Sentí, sentí que no tenés más estrés. Obviamente, podés llegar a tener estrés por algunas cuestiones de estar haciendo trámites, consiguiendo papeles, etcétera, pero no tenés ese estrés típico de una crisis social en Argentina. Claro. Es todo un dato ese. Es todo un dato. Y después, la tranquilidad. La tranquilidad en decir, che, viste cuando ves una calle medio oscura y decís, acá, si entro, salgo sin la zapa y con dos mellizos. Acá no nos pasa. No pasa, no pasa, no pasa y por lo menos a nosotros que somos argentinos y que yo lo llevo a esto como una referencia de que les digo a los españoles, cuando un español te dice, ojo que esta zona es media peligrosa, no sabes lo que es, nosotros venimos de la jungla, hermano. Tal cual, la inseguridad al palo. No, pero... saquen una pistona en Santa Fe y te la pongan en la cabeza para sacarte los cordones y la zapa. Es así, es así. Porque lo primero que puede llegar a pensar cualquier persona que te está viendo dice, che, bueno, mirá, tengo el ejemplo del chino Jovino que hoy está trabajando y mirá dónde está, un evento, digamos, a nivel mundial de los más preciados, digamos, por cualquier profesional. Digo, ¿esa es la vida o tenés otra vida de los argentinos en Europa, digamos que por ahí dicen... No, hay de todo. Tenés de todo. Hay gente que vino y está muy contento y muy tranquilo trabajando con trabajos totalmente honestos como un bar, un supermercado, lo que sea, y hay gente que o la ha pegado más o tal vez ha buscado cosas más complejas o vino más preparado. Acá la realidad es que si vos venís con un título universitario, con un máster y con una cierta experiencia vas a tener más posibilidades. Pasa lo mismo no solamente en Europa, creo que calculo que en todo el mundo. Si vos vas a un lugar nuevo para vos y tu entorno que no lo tenés tantos amigos o familiares, va a depender de tus capacidades. Entendemos que los argentinos tenemos esa capacidad, esa chispita extra de poder resolver todo con un alambre y una cinta aisladora, pero también el conocimiento técnico vale. y calculo que eso va en todo el lado. En Santa Fe también. Si vos tenés dos personas al mismo y uno tiene un máster, van a encontrar que tiene un máster. Está bueno esto lo que decís, el título de la nota me parece que la vida en Europa no es ni buena ni peor, es diferente. O sea, tenés todas las características de otro mundo. Y además el graf. Tremendo, el graf de Cintia Díaz. Están cobrando mejor. Están cobrando de Cintia Díaz. Joder, puta que eso. Escuchame una cosa por último, mandale un abrazo enorme al pajarraco que seguramente le hicimos una despedida. Tiene más despedida que los chanchaleros, lo único, viste, o sea, le hicimos un montón de despedidas a tu hermano, así que lo vas a ver seguramente. Me tengo que ir, tengo ganas de caminar hasta Barcelona. Andá, andá, amigo, después nos hablamos. Che, gracias por esta nota, gracias por esta nota. Chicos, No, gracias a ustedes por compartir la experiencia por compartir siempre el conocimiento de la gente que estamos atrás de cámara. Gracias, querido. Te agradezco mucho y me voy, loco. Éxitos, éxitos. Chino, se fue, se fue, mirá. El chino yo vino. No,